Más adelante en Soy Freddy Hola, 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 amigos del internet, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal que se llama... Soy Freddy Hola, amoros, ¿cómo están? El día de hoy espero que todo esté muy bien Tengo acá atrás a Jay Cortés ¡Uy! ¡Dámalo! ¡Ata trátame a la medusa! ¡Mersace! ¡Ay, yo siempre acá quiero medusa! ¡Sácalo, usa! ¡Usa! ¡Túsa! El canal después de este musical gratis Estamos súper contentos porque la semana pasada estuvimos acá Y de verdad, hay que admitirlo ¡Qué, güey! ¡Qué pasó, güey! Quería que me subieras a la carretilla, güey, pero hay un señor ¡Ay, mi amor! Bueno, desde la semana pasada venimos para allá Ha sido el hotel más lujoso donde nos hemos quedado, güey Sí, porque nos quedamos luego en los hoteles chiquitos que nomás sales y ya no hay nada Está la pura carretera Es correcto y realmente nos impresionamos, o sea, sí dijimos qué onda Porque simplemente venimos a trabajar y es mucho lujo para nosotros A mí me gusta estar en una habitación, güey, donde salgan las ratas y cucarachas A mí también, güey, donde haya hormigas en las esquinas y arañas En las paredes y en el techo Muy importante, que las almohadas tengan hoyos Y que vuelan a viejito porque no las lavan ¿Qué haces aquí arriba, güey? Su majestad, pues aquí yo ¡Ja, ja, ja! ¡Escárame! Es que es imposible esta... ¿Perdón? ¿Para qué vas al jeep? Oiga, espérate, espérate ¿Viste que iba a agarrar la carretilla? Sí Ya, ya, eso yo ya está hablando Ya escucho el radio ¿Ya se enojó? Sí, güey Ya nos quieren regañar, chale ¡Cárgala! ¡Fuerza! ¡Mírate cómo se la está moviendo! ¡Ah, la está moviendo! ¡Me está moviendo, güey! ¡Guau! ¿Y quién eres? ¿Superman? ¡Ejúl, güey! Cuando me enojo me hago verde ¡En los calzones! ¿Muchas áreas verdes, güey, güey? Sí, mira, hasta allá hay mesas para jugar a la W Allá hay unas escaleras Ah, sí, ahí me tomé las botas con mi outfit ¡Orales! Está muy lujoso esto, güey ¡Ay, pero ve, güey! Hay como una lona, güey, abajo ¡Ah, son los pajaritos, güey! El güero viene espantado por los pájaros ¡Ve que prenden esa fuente, güey! A ver, ven, ven, ven acá, güey Ven acá Ven, 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 ven Volteate Vean cómo tiene todas las nalgas, todas mugrosas ¡No, ma, güey! ¡Víblame, güey! Al parecer ya nos vienen a regañar Porque vi que vienen dos personas a la casa ¡Ale, cabrón, güey! Para que la gente disfrute este hotelazo Porque no estamos en cualquier hotel, güey ¿Dónde estamos? No estamos en... de una estrella Estamos como de siete estrellas ¿Qué parece el rancho de Vicente Fernández, sí o no? Sí, güey ¿Nunca has ido a la casa de Vicente Fernández? No, tú no Yo tampoco, pero la he visto en videos Viene una niña, ya nos viene a regañar Va a ser la hija del dueño del hotel Acá tenemos un salón de eventos ¡Ay, ahí hay un billar! Vamos a jugar Allá dentro No, pues con catacol Hay mucha variedad de este lado, ¿no? Mira, ahí hay un árbol Ok, ahí hay un árbol, güey Adentro de secuestraron Y lo tienen amarrado Como si le hubieran puesto una trampa Oye, a ver, ahí está roto Y tiene madera No manches ¿Pensábamos que nos iban a regañar? Pues venían a pedir una foto No todo es lo que parece Moralejo Ese hotel lujoso, güero Cuenta con más áreas ¡No manches! Sí, tú pensabas que ya has visto todo, ¿no? Sí, yo ya pensaba Dije, ya acabó el hotel No, señora, suena más exclusiva ¡Wow! Bienvenidos a mi casa No mi casa Es un hotel Pero vale soñar Ay, si nos íbamos veniendo a la alberca, güey Nomás para relajarnos ¡Ah, te voy a aventar! La agua está chida, güey Nos aventamos un chapuzón ¿Qué probabilidad hay de que te avientes un chapuzón, güey? Vale, 1, 2, 3 1, 2, 3, 2 Qué buena, no se puede Está chida la alberca, güey Me estoy arrepintiendo de no haber estado aquí Ese está calientito, güey Te lo juro Ven, tócalo, güey A ver Neta, neta Espérate No, 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 no Es que he arrepentido, también estoy dando, eh Está todo mugroso Es que así es, güey O sea, este es el toque que le da al hotel ¡Oh! ¡Oh! Con ustedes, el mago Chris Angel Que va a pasar por arriba del agua ¡Chachachachan! ¡Uy! ¡Oh! Casi se cae Sigue Otro paso más Ya llevo a la mitad Y sí ¡Y lo paso corriendo! ¡Wow! El mago enmascarado ¡Wow! Vuelto a hacer ¿Cómo dice? No, no, perdón, güey Vamos a pasar al área del gimnasio, güey ¡Wow! Y también hay un árbol, güey Mira, go, mira, go ¡Ve! ¡Aguántate! ¡Ay, ángel! Que si rompes el vidrio Mira, wow Impresionante, güey Que haya un árbol aquí adentro, ¿no? Estas son mis áreas, ¿no, güey? Exacto 4 de 15 Si no haces caras, no funcionan También dicen que ¡No! Que para estar mamey Tienes que tomarte muchas fotos en el gim, ¿no? ¡No! ¡Uf! ¡Ya no sirve, güey! ¡Ya no sirve, güey! ¡Esa no ha venido a mí! Menos una estrella al hotel Nosotros no paramos ¿De a qué lado se encuentra La cancha de tenis y de básquetbol? ¡Wow! Mira A ver, trepate Que se trepe Que se trepe Una Dos Tres Trepate, güey Cuánjate No alcanzo, güey O sea, aquí hay una mini cancha de básquetbol, ¿no? Y aquí se supone que es de tenis Güey, pero la vez pasada sería más chido, ¿no? Porque hasta ni la red está, güey Uno, dos, tres, tíralo ¡Ah, güey! Mira, vamos al gombo ¡Vamos al gombo! ¿Ya entendiste esto, güey? Para poner la pelota y que haga sus tiros ¡Ah, eso de allá! No, güey ¿Y sabes qué pregunté en la mañana? ¿Qué? Que si te rentaban las pelotas y los bastones de golf Sí Inmensos, ayer no nos pusimos a jugar golf Es que ayer en la noche nos pusimos a jugar fútbol Y sí, miren, aquí encontramos para practicar Uno que no sabe, mira ¡Ay, cómo, güey! Y ya nada más ves cómo se... ¡Guau! Mira, o sea, esto... Esto sí está cariñoso, güey Mira nada más Güey, ¿y no habrá por aquí pelotas? Si la ves, pasan a encontrar una pelota ¡Pelotas! ¡Pelotas! ¡Mira, diablo! ¡Mera, güey! Yo te rijo Bájate el calzón Igual que tú eres mi corazón Yo te digo de aquí nos vamos a estar ¡Vámonos en aviones! ¡Y vámonos en aviones! Hemos llegado al área Ya se fue, perdonen ustedes Hemos llegado al área más chida En lo personal mi favorita, güero Porque yo soy fanático del golf Ay, pero tú ni sabes qué significa la palabra golf Es golf, pero nada más que como un palo No se usa nada Personales, aquí está mi cancha Porque ya compré el hotel, güero Ya lo compré, güero Aquí está la cancha de golf, padrísima ¿Sabes a qué me recuerda, güero? ¿A qué? Al güey Ah, sí es cierto, nada más que en el güey sí podías jugar y aquí no O sea, así se puede, nada más que no tenemos Ni sabemos, güey, el güey era bien fácil Pero ve Aquí, güey, ese solamente es adorno Porque aquí no hay ningún hoyo, güey A ver, anda en un hoyo ¿Dónde? Mira, guau Qué pasado se ve, güero, eh Uy Nos llevamos la matelada Llévate la, güey, vámonos, el recuerdo No sabía tampoco, pero miren Aquí más se puede meter una rata, güey, o algo Sin broncas, güey, eh Aquí estamos llegando a otro hoyo, güey Ese es el hoyo 3 Lápiz, te voy a contar un secreto No quiero que le digas a nadie No, tira, aquí no sale, güey, tú tranquilo Esto antes era un cementerio Una mancha Y allá hay una tumba Una lápida Allá hay otra lápida, güey Pero no te acerques tanto porque si te ve, te corre bien rápido ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque es bien lápida Ah, va, güey Hoy ando con unos chistes malísimos, carnales Oh, mira, güey, ven acá, güey Mira Chequense esto, carnales Vean, güey Ay, animale Por aquí debe haber una rana, un sapo o algo, güey Ay, hay una rama No, güey, no parece vómito, güey Ay, ya saltó algo, güey, también Mira, ahí hay como una fuente, güey Fue mal, ver este fuentecito que se ve chido, ¿sí o no? Joder, lo del video de banda, güey Mira, güey, ese es como un río No, machis, te puedes meter a bañar Órales A ver, camina por ahí Guau, güey, mira de ese lado, se ve bien chido, güey ¡Ah! ¡Ay, hay una rana! ¡Se van a saltar un chorro, güey! ¡Empezaron a saltar un chorro de ranas, güey! Saltaron como cinco, te lo juro, te lo juro ¿Cómo hablamos? A ver, acá Acá, güey ¡Ay, ay, ay! ¡No manches! ¡Pérate! ¡Eh, güey, aquí saltó también una, güey! ¡Eh, cómo aquí en la orilla están, güey! Y van a... Ahí se movió una Te lo juro, yo no te estoy mintiendo ¡No manches, güero! Te lo juro, vi clarito cómo saltó una Así, pa, pelo, ¿sabes? De un clavado, güey ¡Ay! ¡Esa rana! Ahora viene como la escena de... ¡Guerra de roca! Para ver la profundidad, güey Espérate, güey, me vas a mojar ¿Dónde quieres que la venga? Dale a la fuente Chequeate ese tino ¡Ni llegó, güey! ¿Qué por las vistas de tú? Niño extremo El güero va a pasar el río ¿Cuánto que te vas a caer, güey? Bueno, te vas a caer, güey Te lo juro, te vas a caer, güey Pásame el teléfono, pásame el teléfono Si te caes... No, no, si se pierdes el teléfono ¡Dos, tres! Te vas a resbalar, niño ¡Aaah! Pues, carnal, es hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Queríamos mostrar un poco de nuestros lujos, ¿no, güey? ¡Está bien chido! Yo solamente por este tipo de lujos me manejo, ¿sabes? Porque eso es lo que nosotros pedimos hoy en día El hotel de Lapicito, Gomite de Lapicito Tiene que tener todos estos requisitos Si no, estamos a gusto No, a fuerzas tiene que tener... Áreas verdes, muy importante Área verde, porque si no, mis fosas nasales se tapan Por el cual no puedo tener respiración Cosita Carregres, primeros seguidores Mando un beso en las pompitas Nos vemos el próximo lunes con un nuevo video Cuídense mucho, nos está pegando todo el sol ¡Sí, sí, sí! ¡Ama, frutas y verduras! ¡Hola! Somos Lapicito Gomito El Lapicín Y porque tú lo pedís, regresamos ¡A Querétaro! Debido al éxito, regresamos Este sábado 7 y domingo 8 de marzo Al circo El circo se ha instalado junto al Walmart Plaza de Toros Dos punciones a las 6 y 8.30 en la noche No se pueden perder Regresamos a Querétaro solamente dos días Sábado 7 y domingo 8 de marzo ¡Los esperamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Querétaro regresaba! Fresa, fresa Me tiene mal de la cabeza Eh, ah, ah, ah Fresa, fresa Vente conmigo para mesa Eh, ah, ah, ah Fresa, fresa Me tiene mal de la cabeza Eh, ah, 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 ah